El estilo de vida espartano En lo más profundo de la antigua Grecia, en la península del Peloponeso, floreció una sociedad única y notoria, que ha dejado una profunda impresión en la historia de la humanidad. Los espartanos Su estilo de vida, riguroso y enfocado en la preparación para la guerra, se ha convertido en una leyenda a lo largo de los siglos. En este recorrido por la vida de los espartanos, desentrañaremos los secretos de su sociedad y la formación de los guerreros más temidos de la antigüedad. Desde el momento de su nacimiento, los espartanos eran destinados a un destino de coraje y disciplina. En el monte Taijeto, una montaña imponente que se alzaba sobre la ciudad de Esparta, los bebés recién nacidos eran sometidos a una evaluación física implacable. Aquellos que mostraban cualquier signo de debilidad o defecto eran condenados a un destino oscuro y despiadado. La norma era clara, si no eras fuerte y saludable, no tenías lugar en la sociedad espartana. Y así, los bebés considerados no aptos eran arrojados desde lo alto de la montaña, una práctica extrema que ilustra la importancia que daban los espartanos a la salud y la fortaleza La educación de los espartanos estaba centrada en un objetivo claro, producir ciudadanos obedientes y soldados excepcionales. Cuando los niños alcanzaban la edad de siete años, comenzaba la parte más importante de su formación. Se separaban de sus madres y se alojaban en campamentos militares con otros niños de su edad. A partir de ese momento se sumergían en un régimen de entrenamiento militar implacable. El primer paso era aprender a caminar descalzos, lo que fortalecía los pies y los hacía resistentes a terrenos accidentados. También se les enseñaba a vestir con ropa ligera en verano e invierno, lo que desarrollaba su resistencia al frío y al calor. Cada día a los jóvenes espartanos se sometían a una dura rutina de ejercicios físicos que los convertía en atletas consumados. Su dieta era simple pero nutritiva, diseñada para mantenerlos fuertes y en forma. Pero la educación espartana no se limitaba al ámbito físico. Los jóvenes también aprendían a expresarse de manera concisa y directa. Esta formación llevó al origen de la palabra alacónico, que significa breve y sucinto. Los espartanos valoraban la comunicación clara y efectiva, lo que era esencial en la vida militar y política. A medida que los niños espartanos crecían, se les inculcaba un profundo sentido de disciplina y lealtad. La obediencia era una virtud primordial, y el espíritu de sacrificio se convertía en una parte intrínseca de sus vidas. Desde una edad temprana, se les enseñaba que debían estar dispuestos a dar sus vidas por esparta si fuera necesario. Esta mentalidad forjaba una cohesión inquebrantable entre los ciudadanos espartanos, una cualidad que los convertía en una fuerza formidable en el campo de batalla. Pero, ¿qué hace que los espartanos sean recordados, como los guerreros más temidos de la antigua Grecia? La respuesta reside en la dedicación implacable que ponían en su preparación para la guerra. Desde una edad temprana, los espartanos eran inculcados con una mentalidad de combate. Sus cuerpos estaban endurecidos por el ejercicio constante y su mente moldeada por una disciplina férrea. A medida que se acercaban a la edad adulta, los espartanos debían enfrentar desafíos aún mayores. A los 20 años se convertían en ciudadanos plenos de Esparta, y se les permitía casarse. Sin embargo, no se les liberaba completamente del deber cívico y militar. Seguían viviendo en los cuarteles militares y debían continuar su formación. La verdadera prueba de su valía llegaba a los 30 años, cuando podían unirse a la elite de las filas militares espartanas. La sociedad espartana tenía un sistema de castas, y sólo aquellos que habían demostrado ser los más fuertes y valientes podían unirse a esta elite. Aquí la competencia era feroz, y sólo los mejores de entre los mejores eran aceptados. Este proceso garantizaba que los soldados espartanos fueran verdaderamente elite, y estuvieran listos para enfrentar los desafíos más grandes en la batalla. Los soldados espartanos eran conocidos en toda Grecia por su valentía y habilidades en el combate. Eran maestros en el uso de la lanza, el escudo y la espada, y su disciplina militar era inquebrantable. En el calor de la batalla, mostraban un coraje que parecía ilimitado. Luchaban no sólo por sí mismos, sino por su ciudad y sus compañeros soldados. La camaradería y la lealtad eran valores inquebrantables que los impulsaban a arriesgar sus vidas sin dudarlo. La fama de los espartanos como guerreros valientes se extendió por toda Grecia, y pronto, los enfrentamientos con Esparta se volvieron temidos por sus enemigos. Ya fuera en las guerras médicas o en otros conflictos, los soldados espartanos se destacaron como una fuerza imparable en el campo de batalla. Su fama se ganó no sólo por su habilidad en el combate, sino también por su devoción inquebrantable a su ciudad, y su estilo de vida único. A pesar de su enfoque implacable en la guerra, los espartanos también tenían su propio sistema de gobierno, y una estructura política. El gobierno espartano estaba diseñado para fomentar la igualdad y la estabilidad. Dos reyes compartían el poder y un consejo de ancianos, conocido como el Jerusía, tenía un papel importante en la toma de decisiones. Además, había una asamblea popular conocida como la Apeya, que tenía cierta influencia en los asuntos políticos. Sin embargo, no todos los ciudadanos tenían voz en el gobierno espartano. Para participar en la política, debía ser un ciudadano adulto, lo que excluía a las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Esta exclusión mostraba que a pesar de su disciplina y valentía, los espartanos también tenían aspectos controvertidos en su sociedad. A medida que envejecían, los espartanos se retiraban del servicio militar activo, y asumían roles más políticos y administrativos en la ciudad. La jubilación de un espartano se producía a los 60 años, momento en el que podían disfrutar de una vida más tranquila, aunque su lealtad a la ciudad seguía siendo inquebrantable. El estilo de vida espartano ha dejado una profunda impresión en la historia. Su enfoque en la disciplina, la valentía y la lealtad ha inspirado generaciones de guerreros y líderes. A pesar de sus prácticas extremas, los espartanos demostraron que la dedicación a un objetivo puede forjar una sociedad poderosa y un ejército temible. Su legado perdura en la memoria de la humanidad como un ejemplo de lo que es posible cuando el espíritu humano se somete a una disciplina implacable y una formación rigurosa. Los espartanos, los guerreros de la antigua Grecia, continúan siendo un recordatorio de que la determinación y la valentía pueden lograr hazañas inimaginables en el campo de batalla y más allá. Únete a nosotros mientras descubrimos los secretos del pasado.